La han entrenado bien, coño, coño La puerta de seguridad está cerrada ¿La puedes abrir? No, es que tengo un brazo roto, ¿cómo la voy a abrir, hombre? Hola buenos a todos, aquí Roja comentando Y volvemos con Uff Volvemos con Ambrazo Fantasma Bueno Aquí justo cambia y Vais a ver, hoy toca la pelea de Uff Este tío es dificilísimo matar El El este, el Darmol Venga, ven a por mí, ven a por mí Uff Cualquiera se mete con ese, ¿eh? Con ese pavo Está todo el dato saltando aquí, tal Hay que hablar, es que las para, las para Es muy bueno ¡Ay! Les ha La han entrenado bien, coño, coño Me voy a ir a por vida, por ahí Que sé que hay Creo que hay Vida pequeña y vida grande Así que voy a ir a por la pequeña ahora No sirve eso Bueno, ahí lo he quitado Ahí lo he quitado Me voy a ir a por la vida grande ya Buah, está complicado esta pelea, ¿eh? No, coño, dale, dale, dale duro, dale duro Como comprenderéis, apenas coño le quitará vida y tal y cual Ya está la pelea última O sea, ya desde aquí es cuando ya Llegan luego hasta el sitio ese que hay precipicios y toda la hostia Y ya A ver qué hace, se va ya Bueno, ya se va Hacia Se va aquí dentro y ahora aquí Volveremos a cambiar de visión Así que ¿Ves? Aquí me tené Ahora hay una vida pequeña Y aquí vuelve a cambiar Y volvemos con La reina y ¿Por dónde? Uf, chaval Uf, chaval Vamos, muerto Vamos, panaca Muy bien, yo también Uy, qué hija de la gran puta ¿Y cómo pasamos a ese? Vale, vale, bien Vale, perfecto Tranquila, tranquila Que al descubierto no me quedaré Vale, panaca Ven por aquí Bueno, chaval ¿Ahora ha subido ya? Oye, panaca ¿Estamos en el que estamos o no? No, si ya Sígueme por aquí Panaca Eso es Muy bien Que yo me lo conozco Como a la palma de mi mano esto Me lo conozco Como a la palma de mi polla Vamos Por si no sabéis ¿Qué es eso? Es Stifler En Panacas, Dios Así os lo digo Vamos, eso es Vamos, vamos A ver A ver ¿Qué me dice este androide? Vale, primero hay que preguntarle a este Alteza Alteza La puerta de seguridad está cerrada ¿La puedes abrir? No es que tengo un brazo roto ¿Cómo la voy a abrir, hombre? Me está trolando, eh La reina El droide El droide me ayudará El droide es nuestro amigo La puerta de seguridad está cerrada ¿La puedes abrir? Bueno, vamos a ver Porque ahora hay que hacer aquí Unas cosillas raras Y Ahora Podemos pasar Pero Uy, coño Capitán Solo un soldado Contabilidad Podría distribuir Ese campo de seguridad Bueno Vaya onda Chaval Vaya onda Acojonante, eh Pero ya ¿Que se queda así o cómo? Hostia Vale, vale, vale Pero ahora me he quedado sin vida, tío Llego eso porque ahora vienen Bueno, tío Corre Me están persiguiendo a los andeses estos Que son malos Que pelas, ¿no? Guau, chaval No Se veía venir Se veía venir porque estaba Con una vida fatal Entonces el próximo día Empezaremos desde aquí Ya O sea, voy a cerrar el capítulo El próximo día empezaremos desde aquí De esta parte Justo donde se ha muerto Así que nada Un saludo, recapaserviros Y hasta la próxima Chao